Hoy el tema que nos ocupa es el de la seguridad, el que nos ocupa no en este programa, el que nos ocupa a los tucumanos por esta ola de violencia, de robos, de muerte que nos tiene en vilos a todos. Y la legislatura seguramente hoy va a ser caja de resonancia de esta situación, además también de los últimos proyectos que envió el Poder Ejecutivo a la Cámara. Para hablar un poco de esta situación, estamos en comunicación con el legislador Claudio Viña. ¿Cómo le va, legislador? Buen día. Buen día, Andalésio. Un gusto saludarlos a ustedes y a toda la audiencia. ¿Cómo estamos? Gracias, legislador. ¿Cómo observa los proyectos que envió el Poder Ejecutivo y, bueno, en el marco de la situación que está atravesando la provincia? Bueno, la verdad que primero asombrado, asombrado de que después de tres años de gestión y en la última sesión del año, Manzur se entera de que en la provincia hay inseguridades. Eso es un buen dato que reconoce un problema que venía negando o dejando para último momento mientras se dedicaba a viajar por el mundo. Así que, en el sentido de una sorpresa medianamente agradable, aunque con el sabor amargo de que es muy tarde para arrancar y con poco tiempo para estudiar una especie de, una batería de seguridad que quiso presentar con aciertos y errores. En algunos casos coincidimos y en otros casos estamos en contra. Así que, tratando de entender cómo vamos a seguir, porque, reitero, hay proyectos que son buenos y otros que entiendo que son solamente para salir en los medios de que se está ocupando del tema. ¿Coincidencias en qué, por ejemplo, Viña? Bueno, en primer lugar coincido en la definición concreta de las policías municipales. Es algo que no tiene un marco legal y existe. Entonces, salvo que estaba funcionando al margen de la ley, generándole un riesgo tremendo a los intendentes que se pusieron al hombro del problema de la seguridad, a los mismos vigías que terminan siendo una especie de blanco móvil para el delincuente, pero no tiene poder de fuego ni tampoco tiene un respaldo jurídico si tuviera la situación de abatir un delincuente. Claro. Entonces, creo que en este caso, por supuesto, para pulir con el funcionamiento, para ver cómo funciona y quizás corregir o mejorar, pero en buena hora que se atiende a esta situación. Después, estoy de acuerdo, obviamente, con la compra de equipamiento. Estamos con una policía que está en estado realmente deplorable de armamento, de calecos antibalas, de vehículos, de elementos de seguridad sofisticados. Pero, pero, pero siempre está el pero. Entonces, vemos que en pocos minutos de entrar en ese decreto de necesidad de urgencia, entró el mismo día que se reunía la comisión, empezamos a averiguar precios, a tener información que no teníamos al momento de la toma de decisiones del dictamen y, bueno, estamos comprando las pistolas más caras del mundo, en un lugar alejado, donde es muy difícil conseguir respuestos o proveerse de más, pistolas, teniendo no solamente en el país otra marca importante, sino también en distintos lugares del mundo, pistolas mucho más conocidas, utilizadas por más policías en el mundo, y nosotros vamos a buscar una rara, que justamente la venden en un lugar donde el gobernador estuvo desde hace un poco, hace unos pocos días, así que deja cierto margen de sospecha de por qué ahí, y por qué esa marca de armamento. Ahora, Viña, sí, sí, perdón. Da la sensación que usted en la comisión, usted integra la comisión de seguridad y de emergencia también, ¿verdad? Exactamente. Y de emergencia en seguridad también. Así es. Da la sensación que hasta acá no se avanzó en nada, ¿no? No se avanzó en nada, no se avanzó en nada. La comisión de seguridad es la primera vez en el año, y no sé si mucho tiempo, que trata un proyecto relativo a seguridad. O sea, cuando se reúne la comisión, como su nombre es de seguridad y justicia, siempre está abocada a algún tema que tiene que ver con la modificación de los fueros, con el código procesal o con temas que están vinculados a la justicia, pero proyectos exclusivos de seguridad no se tratan. También en este caso se trataron porque venían del Ejecutivo, hay decenas de proyectos míos y de otros legisladores que están en la comisión y que no han sido ni siquiera analizados y que uno ve después que terminan siendo utilizados en otras provincias o a nivel país, y sin embargo Tucumán desaprovecha esa idea o ese proyecto que está en la comisión durmiendo el sueño de los justos. Y de manera concreta, digamos, ¿qué reacción esperan del Ejecutivo o del Gobierno en general en relación a la seguridad? ¿Qué medidas crees que se deberían tomar? Yo creo que hay que, con este fin de año, con una batería de leyes de seguridad, hay que sacar a la luz que el problema existe, que lo reconozca el gobernador y que salga a reforzar, no solamente económicamente, sino con decisión política, el accionar de la fuerza, la prioridad uno que sea la vida y la seguridad de los ciudadanos, y después sí, seguir con el limón y con un vuelo más en el aeropuerto y con distintas cosas que él sale a vender por el mundo, pero acá necesitamos que la persona que sale de su casa a trabajar, a estudiar, a pasear o a lo que sea, vuelva sana y salva y con sus cosas y sus pertenencias en su poder, sino que ya no por un enfrentamiento, sino por una mochila o por un celular, cualquier delincuente termine con la vida de menores o de personas que circulan por la ciudad. Legislador, ¿usted tuvo la oportunidad de estar presente en algunas de las visitas del Ministro Maley ahí a la Comisión o a la Legislatura? A todas, sí, en todas las visitas del Ministro, estamos esperando la próxima, que es ahora creo que el día 27, que es el cuatrimestre que debe rendir ahora. Sí, ¿y qué les transmite el Ministro cuando se reúne con ustedes, con los legisladores? Hasta ahora a mí no me transmite nada, o sea, es una narración monótona de números y de situaciones que describen el funcionamiento de una policía que pareciera que está, o de una seguridad que está funcionando a la perfección, y donde no hay un mea culpa, una puesta en escena de una situación grave que quiere solucionar y que quiere revertir. Bueno, esperemos que este informe que viene ahora sea distinto y que te diga, no, sí, estamos mal en esto, vamos a mejorar en aquello, vamos a reforzar tal cosa, porque la serie de proyectos que han presentado, bueno, habla de que alguna reacción hay, quizás alguna encuesta, dijo al gobernador, ojo, que la seguridad está siendo más importante que la inflación o que otros problemas que aquejan a los tucumanos, y decidió torcer el timón para ese lado. Bueno, es buena hora, no importa si por la encuesta, pero que lo estoy haciendo en serio y no para terminar el año con algunos pequeños oropeles sobre su uniforme y que no sean realmente una decisión política de revertir la situación. Perdón, no, quería consultarle cómo veía que los ciudadanos se estén convocando a las redes sociales para un cacerolazo, ¿no? Bueno, me parece que la ciudadanía se tiene que manifestar toda su bronca, todo su miedo, todo su desazón, de alguna manera, y mientras sea pacífico, mientras sea sin violentar bienes públicos o las instituciones, me parece perfecto. Yo creo que hay que hacer saber el descontento, estamos con miedo, los tucumanos están con miedo, están angustiados, amigos, conocidos uno mismo cuando sale su familia, su hijo a algún lado, controlando la salida, la llegada por celular, si no tiene señal se preocupa, si va en un ómnibus, a dónde bajás, a qué hora. La verdad es que no podemos estar haciendo una logística para llegar san y salvo a una escuela, a una casa, a un trabajo. Es una cosa que no debería ser una preocupación del ciudadano porque para eso paga impuestos altísimos. Es una provincia que tiene la presión tributaria más alta del país y donde la función esencial del Estado es cuidarlo, curarlo y educarlo. Bueno, creo que esta, la primera, no está funcionando para nada. Gracias, legislador. Buen día. Igualmente, un gran saludo. Hasta luego. Estábamos charlando con el legislador Claudio Viña, él integra la Comisión de Seguridad de la Legislatura y también el Grupo de Trabajo Especial que se creó allí en ese poder del Estado para tratar justamente el seguimiento de la emergencia en seguridad en la que está Tucumán hace ya dos años. Exacto, sí. Emergencia que, declaración de emergencia que hasta acá no parece haber podido servir para revertir la situación. Bueno, y de hecho se ha incrementado, ¿no? La cantidad de casos, por lo menos, y de hechos violentos. Sí, algo importante que dijo Viña es que la semana próxima va a ir, debe acudir el Ministro de Seguridad, Maley, a la Cámara para dar un nuevo informe y quizás allí hay novedades sobre el estado de situación, el plan del Ministerio a su cargo respecto de la seguridad en la provincia, ¿no? Bien. O sea que quizás antes del cierre del año, en la última semana del año, podamos tener un poco más de información, los tucumanos en general, sobre el trabajo del Ministerio de Seguridad.